¿Qué es la informalidad? ¿Qué es la informalidad? También queremos financiar los mejores documentos que se presenten para resolver los problemas que hoy tiene la ciudad. Proyectos de doctorado, proyectos de maestría, proyectos de investigación están hoy en los anaqueles de muchas universidades públicas de la ciudad y universidades privadas. Necesitamos financiar esos documentos para que se hagan materializados en Bogotá. Asimismo, necesitamos trabajar fuertemente con nuestros jóvenes. Necesitamos vincular la educación con el empleo, articularlos. Hoy prácticamente el 34% de nuestros jóvenes están desempleados. Muchos de ellos con empleos de baja calidad, sin ningún tipo de vinculación formal a cada uno de sus empleos. Vamos a trabajar fuertemente para que podamos nosotros tener una gran línea de empleo a través de una bolsa virtual que los empresarios van a ir alimentando para poder identificar las opciones de empleo en Bogotá.